Me mandó 10 dólares. Me mandó 10 dólares. Yo me fui a quedar con clientes, 10 en 10, se hicieron 20. 20, entonces mándale ese agradecimiento a esa suscriptora que la quiere mucho a usted. Gracias señora suscriptora por los 10 dólares que me mandó ayer con otro compañero de hotelero. Que se llama, que yo no le digo, pero gracias. Y ella se llama Isabel López. Isabel López, ¿verdad? Mira sus videos también. Ah, así que mándale un saludito. Dígale que Isabel López, gracias por su apoyo. Dígale, porque mira que guapa anda. Dígale, dígale. Un buen saludo para Isabel López. ¿La cangura? Gracias a Isabel López. Porque ayer usted me mandó 10 dólares con un compañero de hotelero. Gracias. No, la cangura. Un abrazo. Ay, buen maíz. En el parque de la Libertad en Salvador. Gracias, gracias chica dorada. Qué bueno, ¿verdad? Excelente. ¿Y qué tal? ¿Cómo va con su admirador? Siempre sí, con su admirador. ¿Y le mandó los 200 dólares que dijo su admirador? Todavía no, pero tengo que hablar. Él me tiene que hablar. ¿Él le tiene que hablar? En ese teléfono. Estamos buscando en el Londres, claro. ¿Y le va a mandar? ¿Cuánto le dijo que le va a mandar? Todavía no me ha dicho nada, pero... No, pero usted dijo que 200 dólares, no. Eso fue antes que iba a ser Navidad. Antes que iba a ser... Ah, antes que iba a ser Navidad. No, pero como el celular de Movistar, la llamada se oye antes cortada, como que él me habla. Sí, pero usted se ve así, una chica elegante, una chica elegante, así como lo oye usted. No, no. Yo le digo que... Bueno, sí. Se ve hermosa, se ve preciosa. Admiren nada, pero... No la admiren. ¿Chayán? Admiren nada, pero no la agarren. Porque no la pueden agarrar desde larga distancia. Se equivocan, ¿no? La chica dorada me gusta, dijo Salvador Mendoza. Abrazo, Lorena, dijo. Pregúntele a Chayán que si le dio el vaso a Robert, dijo. El vaso. ¿Cuál vaso? ¿Ah? ¿Cuál vaso? Quedó lindo el abuelo, dijo Elena, Naomi. No, ¿cuál vaso que dice que había ahí? El vaso que andaba. Ah, no, ahí lo anda. Ajá. Ey, 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 Chay... Ey. Ey. Abrazo a Lorena, dice. Oh, muy bien. Saludito, Rosa, dijo. Saludito a todos. Bueno, bueno, mis amigos, tenemos a la chica dorada. Ella, pues, está muy agradecida con todos los suscriptores que siempre la apoyan, ¿verdad? Ya viene de hacer espectáculo. ¿Cómo? Ya dio de las cámaras del teatro. ¿Cómo? 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 ¿Cómo está eso? De teatro de la película, pues, no, ahí. Ey, no piense en mal, hombre. Qué barba. Sí, o sea. O sea, que acá en este canal la quieren mucho también, Lorena. La quieren mucho, ¿verdad? Porque dicen... Se ve como que una aquí... Dicen, dicen, esa modelo de dónde ha salido, dicen. Ha salido de... De las grandes pantallas del cine. Ah, malo, Chayana. No, 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 Chayana. Ah, sí. No, yo he salido, yo soy nacida de Suchitoto, en mi pueblo, Suchitoto. De Suchitoto, usted, la modelo es de Suchitoto. Verdad, que les quede claro. Yo aquí en Salvador, me he criado yo. Hola, Sergio, bendiciones, dijo Xiomara Rivera, ¿sabes? Saludos. Ey, Juan José Romero, de Sayapango, dijo. Ok, sí, claro, ¿verdad? Vamos a ver qué más dicen. Dice, Chayana, dijo, Salvor Mendoza, dijo. Papá de Lorena, dijo. Chayana, el papá de Lorena, dijo. Dios bendiga, dijo, Salvor. El presidente Busqueda, dijo. Bueno, gracias a todos. La modelo que se agarra, lo que no. Ta, 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 ta. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo la pasó este día? Que no hubo combo, no hubiera combo. La pasó triste. La pasó triste. ¿Usted le gusta que esté en los combos? A mí me gusta bailar. A la chan. Ajá. Bailar. La pasó triste. Aburrida. ¿Aburrida? Yo iba a bailar con esa ansiedad que iba a bailar. Y me tocó porque no iba a tocar los combos ahora. Me quedé con las ganas de bailar. Se quedó con las ganas de bailar. Bueno, mi amor. ¿Verdad? Pero... Pero hoy, ¿cómo le ha ido en su ambiente? Genial. 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 Ya no plancha pelo usted. ¿Cómo no? Yo no plancho mi pelo. Me gusta planchando mi pelo. Dice Sandro Ortiz. Dice, Sergio, aconseguela para que no haga cliente, dice. ¿Cómo le ha ido en su ambiente? Ah, pues póngale la bocina, Sergio, dice. Y que bailen, dice. Sí, hoy no le ha traído la bocina. No porque ya estuvieran bailando estos chicos, ¿verdad? Ya estuvieran bailando. Pero nos pueden llamar la atención los del campo. ¿Verdad? Nos pueden regañar, ¿verdad? Por eso. Dijo, usted, dijo. Ha salido en los videos de la plaza bajo algún bloguer, dijo. El abuelo dice, no, no se siente bien, dijo Lilian Garo. Sí, lo que pasa es que ya los abuelos así se sienten. Si les da una gripita, pues. Sí, dolor de cabeza está dando ahorita. Ah, está dando dolor de cabeza. O sea, entonces llega un momento que los abuelos ya andan así medio indispuestos, ¿verdad? Pero igual. Genial, dijo. La plancha. ¿Verdad que ha venido un virus? Por parte de China, que son los chinos que lo ha aumentado. Por parte de una tunca. ¿Cómo? Por parte de una tunca. ¿Y usted cómo sabe eso? Porque un día yo fui aquí a este lado y me fui a comer una torsa, una gaseosa. Y el señor que es el más grande me dijo. El señor que se llama, que vende torsa me dijo. Oiga, hay que tener cuidado porque anda, ese virus anda en el norte. ¿El virus de la tunca? Sí, el virus de la tunca. Lo hizo un doctor chino. ¿Un doctor chino? Sí. Sí, sí. ¿Y a Chayán no le ha dado el virus de la tunca? No, no le ha dado. Pregúntale. Hola, aquel día estaba estudiando. Pregúntale, pregúntale, usted pregúntale. Dígale, y le ha dado. No, ¿te qué hacen la pregunta? Una así. ¿Chiquita? Chiquita. No te ha dado el virus de la tunca por parte de los chinos. El virus de la tunca. El virus de la tunca por parte de los chinos que se los ventaron los chinos. Para mí me agarraría al rever mi agarraría de la tunca por parte de los chinos. ¿A vos te agarraría el virus del burro? ¿Ah? ¿De burro? Ajá. Es que Lorena nos está contando que ahorita anda dando una enfermedad. Y en la cabeza y hace... Y con malergia. Achú, achú. Eso no me refiero. Por parte de inventados de unos chinos en chinos por parte de los chinos. No sabía. Métete en el Facebook. No me refiero. Y lo hagan. ¿Cómo es? Es un bonitoIL. Con manzanilla. Con manzanilla. Por parte de va. Sí. Me zoa. Me ho anza. Me he hecho a mi. 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 No. Ya no se arroja Chayán No mi amor, pues me lo vas a pasar ¿Cómo? ¿Como Chayán? Mira que hablo tenido, entonces le digo que me lo va a pasar Chocolizo, ¿y a usted ya le dio? ¿No? ¿Ya le dio? La gripe de la Tunca De la Tunca Chorriada De parte de los chinos porque estas en el medio de los chinos ¿Como te llores? Lo que siento es que me siento aquí en mi espalda, en mi espalda en mi espalda que llores en mi espalda y en mi espalda si y como se le quiere que grita y después mañana primero que se hace así, y después y después le damos los de cabeza entonces esperame esperame que más que más y dale caliente ay pues madre ay no estoy muriendo los ojos calientes adentro que más ah no jodas este quiere que me prenda fuego no este quiere que me prenda fuego este quiere que me prenda fuego que se ponen calientes como uno tiene la calentura se ponen los ojos con calientes ah se ponen calientes no pensaba que abraza se ponen calientes ahí no pensaba que abraza se ponen calientes ahí no me tampoco tampoco me voy a poner calientes mal de ojo mal de ojo mal de ojo mal de ojo hay que que sale un ojo más grande que el otro no hay número vamos por allá para la luz ven por acá mal de ojo va sienten ahí y aquí para allá a grabar porque ellos están en la luz allá va se te ha dicho se te ha dicho ya tengo que saludar no aquí estoy yo aquí estoy yo aquí estoy yo no siente solo le damos eso gracias, gracias solo le damos ah si queda pega loca ella está fumando puesta la cabeza me duele p*** yo voy a fumar la cantita esa señora está fumando ah ya lo van a ver ya lo van a ver los del can es que es que huele hola Sergio bendiciones gracias Marlene Cristina Rivera Claudita Claudita pega y esas manos de la cabeza me duele muy de verdad no te tengo manos está es muy bien está es muy bien está es muy bien está es muy bien gracias 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 hey Jonas gracias ya 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 salud es gracias madrina arriba gracias gracias bendiciones saludos Lorena un virus de la tunca que comió tacos de tunca dice Edgar Ulises si comiste tacos de tunca no no se lo he probado por eso te agarró el virus de Rosa Mejía gracias gracias saludos Rosa gracias 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 Luis Franco se fue para San Miguel eso es lo único que sabemos jordan franco no sé qué te pasa solo una franco dice jaja pues si este como esta eso pues si a mi nunca me nunca me ha gustado pero a mi me gustan las patas de cerdo las patas de cerdo de cerdo empanizada con limon empanizada ajá y poco de arroz ensalada y gaseosa je con todos los poderes ponete aquí en la defensa para que no sospeche tu quieres llave franco por ahí tengo un bote lleno de regalo ese gracias gracias por estar con Sergio el Basil salvadoreño gracias 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 por estar aquí con Sergio y el Basil salvadoreño vamos arriba con esos likes gracias por esos 221 conectados emparejemos esos likes emparejemos chayán está duro pero tiene virus de tunca las patas de cerdo dice rosa mejilla mmm hoy m yo me contai ya paré ya parejo pucha ya te apago jajajajajajajajaja jajajaja jajajajajaja jajajajajajajajaja jajajaja el 412 es que se me duele uno no virus dice gracias con 125 light pero emparejemos 204 conectados 204 saludos saludos emparejemos tenemos 204 conectados siento y las patas de cerdo en frijol que rico gerardo esto siento más rica empanizada y si venden crudas voy a poner las tres patas aquí con agua después la saca que es donde dejo rebeca agarra el cochillo agarra el cochillo y la raja sabor y después agarra recorrenta poner el panizador y le pones la cacerola con el aceite y viento y la pones y le pones la tapadera para que no te vayas no te vas a asociar y revienta y así no tengo agua o menos y sabe cocinar con la tapadera porque si no me puedo con romero suan fútbol suan shane flujo no le dices porque yo estoy como yo quiero amar de casa ah va la parejera sabe de cocina sabe de cocina eh chocolate se quiere parecer a los piratas del caribe mire la pañueleta como eres como eres ahí está yo quería que apoyarme y venía me quedas así como un chocolate a que no hay combo no hay música pero hay vacil gracias por estar conectado no creo yo hasta lunes yo no sé cómo le voy a dar yo para que está cerrado esto y mañana va a ser mi primer día de trabajo me tengo que rebucar porque se van a cerrar van a cerrar imagínate ahí dice a ver dónde voy ya está abierto mañana ahí está abierto yo aquí voy a andar vendiendo yo te vas a andar vendiendo sí le voy a ayudar a una señora ahí adentro está vendiendo en Nueva y Torreja Nueva no en ajá Torreja la cocina de Lorena si tienes Coyoles ni el te come Coyoles te lo consigo no te lo vas a comer vos no te lo vas a comer vos la cocina de Lorena no te lo vas a comer vos no te lo vas a comer vos yo estoy hablando de Coyoles de comer no esos son testigos le voy a preguntar a ella yo creo que si cuando vengan los más grandes está esperando a ella yo quiero que Coyoles tenga su local de tortas mexicanas para ponerle en dos tortas con cazón si no más tenga la oportunidad voy a hacer eso si Dios lo permite si para comer él me invito si no yo vuelvo a comprar todo con cazón al mirar no va a tener a alguien ahí que voy a comenzar a hacer eso ahorita no no pero es que él nos va a dar la prueba para ver si nos gusta no si son grandes así ya fue a cotizar el pan va a quedar inaugurado con uno comiendo y carne de res es muy tradicional es de menú a varias gente le gusta de menú me gusta los Coyoles cuando yo los chupaba bien 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 después venía y hacía con un martillo y me sacaba el coquito corrente a mi me gusta eso Coyoles me gusta Coyoles con leche Coyoles con leche Coyoles con leche sí, de los hombres Coyoles 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 gracias por estar con Sergio y el vacil salvareña Coyoles con... Coyoles con... Chayanne huele montura caballo dice Coyoles con cabello la cocina de lorena recomendado de Luis Franco Rosa Mejia y las torrejas de un Chocolizo las torrejas a mi me crece el huevo a mi me crece el huevo me voy a crecer mucho lo que crece sale el coco chito chayanne te hablando de los huevos de cartón y el novio de lorena que le iba a mandar los 200 dólares desde gesto platicar que él me llame para que podemos platicar entre él solito los dos toda la vida y así la salud es gracias gracias nuevamente chicos menudo salajillo hasta la oportunidad yo voy a ponerme cuál es el animal que pone huevos más grande cuál es el animal que pone en cuerdas grandes la avestruz dice de dos a de un huevo saliendo de esos huevos ya oíra la música cuál cuál digan lo que digan yo te seguiré queriendo ya nada me importa que me diga la gente es la avispa mira lo que hago los señores escritores los señores escritores saben que me están dando antojito de comer son mis preferidos tacos alberto dice pregúnte la lorena por napo de ser en la casa en la casa de la cantina en la casa de la cantina melodía 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 dice linda melodía chayán dice gloria 25 ahí estaba que le llega desde una época inolvidable la dominó me matura de sol desde el día que te conocí yo no me voy a callar no le salen yemas de la gente me podrá decir digan lo que digan yo te seguiré queriendo una música ya que hay que decir es la felicidad la felicidad del medio de una martín gracias gracias saludos del medio de las acciones gracias al amor 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 la felicidad cantala chayán cantala hoy vuelvo a cantar con felicidad y todo gracias al amor la felicidad me la dio tu amor hoy vuelvo a cantar gracias al amor y todo gracias al amor la felicidad no es la de tu amor gracias a ti soy yo feliz gracias al amor y todo gracias al amor a tu lado soy feliz me siento contento y orgulloso de estar junto a ti connected mirar n